Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Como siempre, les saluda su amigo y servidor, Edgar Florian. Y bueno, hoy es una noche de prédica y vamos a estar compartiendo con ustedes un tema bien importante, que es el amor de Dios. Pero muchas veces nosotros nos hemos preguntado si verdaderamente el amor de Dios existe o no existe. Y a veces nos hacemos las preguntas, ¿cómo saber si Dios nos ama? Y yo te tengo una respuesta muy importante y lo vamos a hacer con la bendita palabra de Dios. Vamos a ir a la lectura. La primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulos 4, versículos 16. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí hay unos puntos muy importantes que tenemos que saber. Que primeramente, pues, tenemos que conocer a Dios. Conocerlo. Para así, cuando nosotros lo hemos conocido, vamos a creer que Dios existe. Pero también, al creer que Dios existe, tenemos que permanecer, permanecer en esos mandamientos que el Señor nos ha dado, en esa ley que el Señor Jesús nos ha puesto. Eso es lo más importante, ¿no? El permanecer, el decir, yo quiero seguir perseverando, yo quiero seguir siempre adelante en el camino del Señor. Porque muchas veces, quizás en el caminar hemos conocido, hemos creído que Dios existe, pero luego viene la prueba de cómo permanecer y cómo seguir adelante. La misma carta del apóstol San Pablo, también, perdón, del primera de Juan, también nos dice, miren que el amor tan singular nos ha tenido el Padre, que sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Y quiénes son los del mundo? Todas aquellas personas que están alejadas de Dios. Y vamos a ir, pues, a qué nos dice, nuestra amada iglesia, en el Catecismo numeral 3, 65, el que es verdad y amor. Dice Papa Francisco, nos dice también, a través del amor al prójimo, llegamos a conocer a Dios. El amor de Dios no es como el de las telenovelas, sino que es concreto y eterno. Tal lo manifestó al enviar a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre. Esto es maravilloso, ¿verdad? Cómo el Papa Francisco nos está exhortando a que todos tengamos ese creer en el amor de Dios, ese permanecer en el amor de Dios. Y ahora bien, ¿qué dicen los santos de nuestra amada iglesia? Esas personas que han perseverado hasta el final, esas personas que han dado la vida por el Señor. Incluso dice, la medida del amor es amar sin medida. Eso lo dice San Agustín. Si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? También lo dice San Agustín. El amor es la belleza del alma. El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima de todas las criaturas. Santa Rosa de Lima. No olvides que el amor verdadero no pone condiciones. No calcula ni se lamenta. Simplemente ama San Juan Pablo II. Qué maravilloso es, ¿verdad? Cómo podemos ver aquí estos ejemplos que tenemos de los grandes santos de la iglesia católica que nos han puesto ese ejemplo para seguir adelante. Y vamos a ir a ver qué más nos dice la palabra de Dios a través de los profetas. Vamos a ir a la carta a los Corintios, capítulo 16, versos 13, de un gran profeta como lo fue el apóstol San Pablo. Vamos a leer del versículo 13 al 14. Y ahí nos vamos a dar cuenta que pues también San Pablo nos está exhortando a que sigamos adelante, a que no desvayezcamos, a que siempre confiemos en la promesa del Señor. Así que vamos a leer pues la bendita palabra de Dios. Estén alertas, manténganse firmes en la fe, sean hombres, sean fuertes, háganlo todo con amor. Palabra de Dios. Fíjense qué maravilloso es. Estén alertas, dice. Estar alerta. Me recuerdo que cuando una persona estaba prestando su servicio militar y le toca estar dando un servicio, un turno, que a veces es de 24 horas, ¿no? Entra a las 7, 7 de la mañana a veces uno y va entregando el turno, a veces hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Entonces hay un momento que pasa otra persona supervisándolo a uno, a ver cómo uno está en ese lugar, si está despierto o está dormido. Entonces uno siempre está atento, está alerta. ¿A qué horas va a pasar aquella persona supervisando? De igual manera nosotros tenemos que estar alertas, alertas, dice San Pablo, a ese momento. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Pero San Pablo nos está poniendo aquí algo, un ejemplo maravilloso, que estemos alertas, pero también nos exhorta a que seamos fuertes y que permanezcamos en el amor del Señor. ¿Cuántas veces hoy nos hemos decaído en la situación que estamos viviendo ahora? Es momento, amado hermano, amada familia, que también reconozcamos que somos débiles, pero con la ayuda del Señor nosotros vamos a poder seguir adelante y vamos a seguir siempre llevando el Evangelio. y lo vamos a hacer de una manera con amor, de una manera pacífica, de una manera donde dentro de la misericordia también de Dios nuestro Señor. Vamos a seguir conociendo cómo saber que Dios nos ama, porque muchas veces nos hemos empeñado nosotros mismos de cómo es posible que Dios es amor. Más sin embargo, se llevó a mi papá. Más sin embargo, le quitó la vida a mi papá. Esa pregunta constantemente muchas personas la debimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado un Dios de amor. Pero acordémoslos también, amados hermanos, que no sabemos la consecuencia, el por qué nuestros padres, el por qué nuestros familiares, nuestros amigos, han perdido la vida de una manera drástica. Recordemos que también la palabra nos advierte que todo aquel que es seducido al pecado, después del pecado viene la muerte. Entonces, claro, todos vamos a morir. Todo va a llegar el momento que vamos a morir. Bendita sea la palabra de Dios. Todo aquel que muera en Cristo Jesús va a ser resucitado. Y claro, todos vamos a resucitar, pero unos serán para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Entonces, amada familia, es bien importante mantener ese amor. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué requisitos nos pide? Nos pide la bendita palabra. ¿Qué requisitos nos pide el Señor Jesús para que nosotros podamos mantener siempre ese amor? Que cuando tú pases, aquella persona diga, oh, mira este hermano, cómo se le nota la espiritualidad. Este hermano verdaderamente está cumpliendo lo que Dios manda. Ahí está una respuesta de Dios. Pero hay un requisito y ese requisito está en Efesios 4.2 que dice, póngale mucha atención lo que dice Efesios 4.2. Aquí San Pablo le está escribiendo ahora a Efesios y le está exhortando. Diga, póngale atención lo que dice. Sean humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Fíjense, primeramente, pues, amado hermano, nos está exhortando a que tengamos esa humildad, esa sencillez. Pero cuando llega ese momento de practicar la humildad, muchas veces no podemos. ¿Por qué? Porque hay un ego dentro de nosotros que nos está matando. ¿Cómo es posible que esta persona venga a decirme lo que tengo que hacer cuando yo ya sé lo que tengo que hacer? Entra ese ego de que yo lo sé todo, de que yo no puedo soportar que esta persona me diga nada a mí. Incluso cuando una persona apenas está empezando en el camino espiritual. No queremos aceptar que esa persona venga a decirlo. Mira, hermano, de esta manera es como si hacen las cosas. Ser humildes, dice la palabra. Amables. ¿Cuántas veces usted no se ha dado cuenta? Quizás en los autobuses o quizás en otros lugares se ha perdido todo a esa cortesía de amabilidad. Porque hay personas, hoy miramos especialmente con el respeto de los muchachos, ¿no? Pero la nueva generación hoy ya no es como antes. Me recuerdo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Algo que si llegaba una persona a la iglesia y era una persona mayor y yo estaba sentado en esa banca, yo tenía que levantarme y cederle el asiento a aquella persona. Sean amables, dice la palabra de Dios. Hoy en día, no, amada familia, hoy en día, ahí está, mire, aquella pobre persona casi todo el tiempo parado y aquel joven, aquel sentado bien a gusto porque están cómodos. yo les digo a los muchachos, jóvenes, despierten hoy en día, ¿qué está pasando con ustedes? Parece que ya nacieron cansados, vamos, Dios no les dio un espíritu de cansancio, sino un espíritu de fuerza. No tengan miedo, sigan adelante y yo los vivo siempre motivando, ¿no? Pero comprensivos, comprender aquella persona que quizás está pasando un problema, una dificultad y soportar, dice la palabra de Dios, con lazos de paz, esa paz, esa tranquilidad que solo Dios la da. Fíjese, todo lo que nos está mandando hacer el Señor a través de su bendita palabra con el objetivo y el propósito de conocer el amor de Dios. ¿Cómo saber saber si Dios nos ama? Esa es la pregunta, ¿cómo saber si Dios nos ama? Aquí nos está dando la bendita palabra, la respuesta, ¿cómo saber si verdaderamente Dios nos ama? Esto es maravilloso y creo que es de ponerlos mucho, mucho en qué pensar si verdaderamente estamos practicando el amor de Dios o simplemente lo hacemos por cumplir nada más. Mire, seguimos en la primera carta de San Juan capítulos 4 versos 19 al 21 lo que dice la bendita palabra. Esto es maravilloso lo que el Señor nos está hablando hoy en esta noche. Amémonos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odio a su hermano es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios quien no ve. Palabra de Dios. qué tan difícil es familia hoy en día poder amar a aquella persona, aquella persona que quizás te ha engañado, aquella persona que te ha defraudado, aquella persona que incluso te ha robado, aquella persona que te ha insultado, aquella persona que te ha dicho tantas barbaridades. Qué difícil es poder amar a esa persona y Dios nos está mandando hacer que vayamos a amar. ¿Por qué no podemos amarnos? Porque hay un odio dentro de nosotros, hay un odio que siempre nos está atacando y nos está llevando hacia el camino de la perdición. No seamos mentirosos, dice, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios si no ama a su hermano al que lo ve? Fíjese cómo es la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios es fuerte y directa. Por eso es bien importante en nosotros pedirle al Espíritu Santo que Él sea el centro de nuestras vidas y que Él nos regale la gracia de poder amar. Porque sin amor nada somos. Esto es bien importante familia quizá usted allá en casita está pasando dificultades hoy en su vida. Yo lo invito a que hoy en esta noche pues nosotros sigamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos regale esa gracia de amar, que nos regale esa gracia de poder ser personas diferentes. Porque verdaderamente hoy necesitamos hoy más que nunca necesitamos a Dios. Siempre estamos necesitados de su misericordia pero creo que por toda esta situación que estamos viviendo hoy en día tenemos que buscarlo y buscarlo de corazón. Vamos a ir entonces no basta bien familia y amigos con esto hemos terminado la reflexión del día de hoy cómo saber si Dios nos ama. Deseo de todo corazón que esta reflexión sea para tu edificación y que el día de mañana no sé cuándo si es mañana o es pasado no sabemos qué día va a ser pero el día que nos encontremos por ahí podamos saludarlos si no amada familia te invito a que tú también ahí en casitas compartas la bendita palabra compartas estos videos que son de mucha ayuda y de mucha bendición para toda aquella persona suscríbete a este canal ya que ahora estamos haciendo todo lo posible por llevar el evangelio todo lo que esté a nuestro alcance para darle lo que Dios quiere que le dé y no tengamos miedo sigamos adelante confiando en la bendita palabra de Dios confiando en la promesa de Dios los tiempos son difíciles apenas estamos viviendo unas señales quizás nos tocará ver a nosotros cosas más grandes pero es necesario estar bien con el Señor es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y que nos dé esa fuerza que necesitamos bien vamos a despedirnos como siempre lo hacemos con esa oración a nuestra Madre Santísima que siempre siga intercediendo por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que la gloria sea al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén paz y misericordia para todos mis hermanos Amén